De la última final, lo gana Alianza, tal vez sin ser brillante, pero sí con suficiencia y con autoridad ante un FAS que creo que tuvo la más deslucida de sus presentaciones del campeonato. Y la gente en el estadio, pues, enmarcaba el mal momento de ambas escuadras en el torneo. Porque para un Alianza FAS, la verdad fue poco público, ¿no? Sí, además con el cambio de día y de horario, pues yo pensé que habríamos tenido una mejor respuesta del público. Las dos primeras que vimos son del Club Deportivo Paz. Yo no creo que FAS haya dejado una pobre imagen. Creo que viene dejando la imagen de todos estos partidos atrás. Falta de gol, falta de contundencia de arriba. Peñaranda aún no se ha reconciliado con la red. Y con Vargas, que desde el primer partido que jugó dijimos que dejaba la sensación más de ser un jugador muy peleador, muy guerreador. Y terminó siendo expulsado. Ese es el gol de Juan Carlos Portillo, que llevó peligro todo el tiempo que quiso por la banda izquierda-alianza-derecha para el Club Deportivo Paz. La tercera de los Tigríos, mirá, que hemos visto en este resumen. Cuarta, solamente en el primer tiempo. Sí, pero hasta en esta queremos a Víctor García ocupar los guantes. Alianza, hay que mencionar que jugó con Rudy Clavel. Este es el pase de Ponce para... Mirá cómo ve a Portillo hacer la diagonal, es espectacular el mexicano. Es una gran sensación. Y para mí ese es penal. Porque hay un desplazamiento con la mano de Kevin Caravantes, que volvió a la portería. Bueno, tuvo su primer partido en la portería de fase. Muchas posiciones encontradas sobre esta jugada. Pero a mí sí me parece que desplaza con el brazo a Juan Carlos Portillo. Eugenio. Hablábamos la semana anterior de eso. La mano para saque, después no la puedes utilizar. Llegó pasado, no entra en contacto nunca con la pelota y sí conecta con el jugador. A mí me queda duda, el cobro es formidable. Con mucha clase, con mucha categoría. Me queda alguna... Digo, no es contundente me parece a mí. La podés o no la podés pitar. No estoy diciendo que no hubo contacto, sí hubo contacto. Este jugador, desde aquella sensación que dejó en el primer tiempo que jugó en Santa Tecla, Alianza tiene un gran volante. Vieron que le dije que con poco, con poco iba a ser olvidar a los extranjeros de la temporada pasada y lo está cumpliendo Felipe Ponce. Este sí. No, también ya... No, también ya... No, ya vamos a revisar. Aquí está cerca de hacer un gran... Vea a la que falla Freitas y dígame eso. No, la de Ponce. Vamos a ver una reina. Esa. Sí, Freitas. Sí, Freitas. Freitas me va a disculpar, Diego. Pero se la generó de gran manera, Freitas. Se la generó de gran manera, Freitas. Fas tuvo que tomar estos riesgos y estuvo cerca. Se invalida un tanto, una pelota al poste. Bueno, pero qué distinto cuando Alianza se le abre un partido... Viene a un lado por este cabezazo, perdón, Eugenio. Por este. Sí, ahí prolonga y está metido fuera de lugar. Pero qué distinto cuando Alianza se le abre el resultado. Porque tiene más libertades. Y Fas valiente tuvo, pero tenía que dejar estos metros. Alianza se vino muchas veces a la contra. Es un equipo que te hace mucho daño. Y lo de Fas esporádica, ¿no? Lo de Fas creo que pasa por otras circunstancias. El equipo sigue dando sensaciones de tener buena conexión entre sus líneas, de tener buen fútbol. Pero está muy desesperado. Comentemos esta. Es roja. Es roja. Es roja. Llega tarde. Ahí no, ahí no. No, ahí no. Aquí es para romperle el tobillo al rival. La forma como deja el botín, los tapones por delante. Es una jugada totalmente cruel. Yo no creo que haya llegado con la intención de lastimar. Si llega tarde, llega tarde y se encuentra el tobillo. Si tampoco llegaron con la intención de lastimar a Monterros en la final, pero la terminaron lastimando. Esta es la que Christian habla de Freitas, pero se la genera de gran manera. Esa es una de las dos que se comió Freitas y se la genera de gran manera como es el control orientado. Y esta es muy buena. El disparo al poste, Peñaranda, que todavía no puede abrir la lata. Chelo, ¿qué comentabas tienes sobre la expulsión de Vargas? Es muy parecida a la que hablábamos la semana pasada. El jugador me parece que era del once deportivo, del Jocoro me parece que era. Y me parece que es otra de las jugadas que hablábamos que para mí debería ser revisada por el comité disciplinario. Porque, es decir, va a golpear para mí. Para mí no. Para mí no es que llegue tarde. Para mí no es que llegue tarde, pero no. Para mí no es que llegue tarde, pero no. Para mí no es que llegue tarde, se lo pasa llevando a Alanda Verde. La de Ponce no es expulsión para nada. Sí, puede repetir la de Ponce, la expulsión del jugador de Alianza, por favor. Sí, la última. Le muestra una segunda maría, pero hace un teatro el rival. Yo creo que... Pero no es ni segunda maría, Eugenio. Bueno, pero le mostró la segunda maría y lo vota. Pero se va en dos partidos consecutivos. Pero yo en todo caso... Vámosla. Sí, la vamos a ver, pero yo en todo caso... Yo nunca vi un contacto. El central, para mí, debe tener el apoyo del cuarto árbitro que está enfrente de la jugada. El cuarto árbitro tendría que haber avisado. Es que la actuación del jugador es... Sí, la fabrica, pero... Es el fin de semana de Oscar. Entonces, siente un contacto y genera una caída que el árbitro dice... Amaría, por lo menos. Se va... Se va nuevamente expulsado Ponce. Dije el árbitro, ¿quién le disparó? Esa es roja y para tres partidos. Sí, ahí estamos claros. Ahí estamos claros. Es una entrada que es para romper el tobillo. Y directa, no. Y directa, sí. Ahí no hay duda. Ahí no tenemos ninguna duda. Y esa no hay. Mira. Sí, pero para mí llega tarde. No va con la intención de golpear. Llega tarde. Esa es una forma de ir de manera imprudente porque ni siquiera necesitaba barrer. Barre porque está tardísimo, a dos metros. Pero deja el pie. Mira cómo deja el pie los tapones. Cómo se lo mete ahí el tobillo. No, hombre, Diego. Yo sí, fíjate que de repente me cae la impresión que sí, que llega tarde. Pero mira. Mira el tobillo. Cuando hay un contacto de esa naturaleza, la intención del jugador pasa a un nivel secundario. Quiso o no quiso. Y aquí, mira, no hace nada. Y el cuarto árbitro tiene que estar ahí. Mira, ahí pum, contacto y mira la actuación del hombre. ¿Qué contacto? Mira qué bien. El árbitro está a dos metros y después. Con la mala fortuna de Ponce que estaba amonestado y eso le genera la segunda expulsión del torneo. Igual Alianza va a apelar la segunda María. Habrá una apelación y ojalá que en alguna medida funcione más allá de que sea este o aquel equipo que funcione para que este tipo de cosas no... Vale, pero yo lo que quiero preguntarle es algo. Ya dejemos el tema de la descripción específica de la jugada. ¿Por qué tú crees que tenemos un árbitro dentro del panel de primera división que muestra a María en esa jugada? ¿Con qué indicación pudo haber llegado ese árbitro al partido? ¿O con qué trabajo en la semana? ¿Con qué discusión previa es que llega un árbitro y ve esa jugada y muestra a una María? Bueno, creo que el árbitro se la invente. Al árbitro le han dicho algo en la reunión semanal. No. ¿O no? A los árbitros seguramente le dicen, mira, este jugador es así, este jugador es así. Pero acá se deja ir con el mate que hace con la... ¿Cómo finge la jugada Raúl Peñaranda? Porque se tira a hacer el show y ahí se deja ir para mostrar a otra vez a María. Para mí, en la opinión... Puede que haya una predisposición porque él reaccionó en el partido contra Chalatenango. Ponce reacciona con una agresión. Sí, pero reacciona mal. Sí, pero mira, el árbitro qué pudo... Si el árbitro no la vio adecuadamente y tuvo que imaginarse lo que pasó, que es lo peor que puede hacer un árbitro, ¿qué pudo imaginarse? ¿Que le dio un codazo? Un manetazo, sí. Pero entonces, ¿era de María o habría sido de Roja? Si es una agresión a Roja. Ha surgido ya alguna situación, y esto creo que es muy delicado, de que hay jugadores que con los árbitros se van a conocer muy rápido. Se hacen como una mala fama, digamos, porque aquí cubre la pelota y cuando llega el hombre de FAS, ahí está. El tema de lo que dice Cristian, yo comparto... El árbitro está a cinco metros, cuatro metros. Y no está tapado por nadie y ni siquiera los brazos de Ponce lo tapan. Lo triste es que el árbitro no está ahí para... Es que este tiene arito y me cae mal y el otro ocupa el pelo largo y me cae bien. El árbitro está para aplicar el reglamento en un juego de fútbol. Y ya desde la semana anterior tocábamos este tema. Están desbordándose los criterios. Una las marco así y la otra las marco acá. Y eso no es bueno para el fútbol. A ver, yo quiero destacar otras cosas del partido. Bueno, hablamos del partido. Primero la drama del estadio de Cuscatlán, creo que se ven mejorías al estadio. Después la pareja Rudy Clavel y Mario Jacobo, primera vez que coincidían en alianza. Recordemos que Jentro Romero es seleccionado igual que Iván Bencía. Se van sin goles, pero igual le generaron ocasiones de goles. Es decir, alianza tampoco es que se ha salvado y ha encontrado seguridad atrás. Al contrario, creo que le generaron seis o siete clubes deportivos. Paz que está pasando por una carencia de goles importante. Solo ha notado de penal, si no me falla la memoria. Y también lo positivo para alianza es la vuelta de Marvin Monterrosa, que vio minutos ya por fin después de pasar largos ratos lesionados. Marcelo, ¿te gustó el partido? Sí. ¿Qué nota le pones al partido? Yo, bueno, no creo que fue un partido tan brillante, pero a mí me pareció que alianza regresó al momento en que se perdió, que fue después del primer tiempo contra Sonsonate y después entra en una vorágine de desconocimiento, de errores defensivos y falta de definición. Pero para mí esto es lo que se le pedía a la alianza. Es decir, a la alianza se le pide que por lo menos tenga oficio para ser superior a los demás planteles porque tienen más calidad que ellos. Devolvió a su solidaridad defensiva y aprovechó los dos errores en la salida que tuvo el FAS. En la primera, Oscar Rodrigo la recupera, abre para Juan Carlos Portillo y en la segunda, una mala entrega de Julia Maya para Ponce y encuentra solo a Portillo, donde se genera la jugada del penalti. Esa es la alianza que se espera, lo mínimo que se espera la alianza. En 72 horas se acabó la crisis de la alianza. No, no se acabó la crisis, volvió a donde se perdió. Bien, amigo López, tranquilo, en un lunes. ¿Cómo? Es que hoy falespa. Se acabó la crisis de la alianza por un resultado. Yo no sé que había metido a la alianza en crisis. Yo no había metido a la alianza en crisis en ningún momento. Incluso ni a FAS lo meto en crisis. Ni a FAS, yo creo que FAS va a encontrar los goles, se le va a abrir el arco y va a volver a funcionar porque el funcionamiento de FAS con la pelota. Señor, de base y fecha. Exacto, nadie ha hablado de crisis. Yo no hablaba de crisis en alianza. Señor Betancur habló de crisis. No, no. La semana pasada. Buen partido de Óscar Rodríguez, lo sacaba Chelo Betancur. El doble convención ahí jugando en el medio campo. Bueno, yo coincido con Marcelo en el sentido de que alianza, sin ser brillante, porque en un torneo además tan largo como se volvió el nuestro, con 22 fechas de temporada regular, pues tampoco le puedes exigir a los equipos brillantes jornada tras jornada, pero sí oficio cuando tenés la inversión y además sos el campeón. Así es que un buen resultado para alianza.